Este es un 2010 Chrysler Town & Country. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 4.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una cámara de vista trasera, radio de satélite sin comerciales, faros de alta intensidad, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, delantera y trasera bolsas de aire laterales de tipo cortina, pedales de conductor ajustible, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, un fila segunda de asientos. Y este vehículo tiene menos de 68,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.